¿Qué será de mí cuando duermas? Solo en tu cama, ¿qué será de el invierno sin nuestro calor? ¿Cuándo desayunas solo? Y todos a quien me he conocido, viven dentro mío ¿Qué pensarás? Cuando te digo qué gusto de vos Cuando te miro de lejos ¿Qué será de el invierno sin nuestro calor? Cuando ya no quede magia Y todos a quien me he conocido, viven dentro mío Y todos a quien me he conocido, viven dentro mío Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias.